¿Necesita etiquetas con elevados estándares de calidad, ideales para la trazabilidad de sus productos? Nisa es líder en la fabricación de etiquetas autoadhesivas para todos los sectores industriales. Le ofrecemos software para el diseño y la impresión de etiquetas con información variable. Toda la gama de impresoras de etiquetas Toshiba, ideales para uso industrial. Etiquetas autoadhesivas en múltiples sustratos y métodos de impresión para las más diversas aplicaciones. Nuestra experiencia garantiza su satisfacción.